Pues ellos fueron trasladados hacia el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, él, el Warner Taveras Taveras, el gallero. El día que ella llamó al 911, ella está viva, porque usted sabe que cuando usted lo está en la... usted no puede retirar, ella tiraba, ella movía los pies. El Ministerio Público se regó a las calles, hace menos de una semana se viralizó la imagen de la comunicadora Amelia Alcántara pasando supuestamente por una situación de violencia y pues todos se preguntaban qué había pasado con esto, porque había como un silencio y la gente quería saber. Pues hoy apresan al nombrado gallero, pareja sentimental de Amelia Alcántara. Cuéntanos, Claribel. Bueno, apresaron obviamente a este caballero luego de que la Fiscalía del Distrito Nacional asumiera el caso de agresión por parte de su pareja a la presentadora de radio y televisión Amelia Alcántara. La fiscal Rosalba Ramos anunció el arresto de Warner Taveras Taveras, alias El Gallero. El hombre pues se encuentra detenido en la carcelita de la unidad de violencia de género ubicada en la Rómulo Betancourt hasta que se le conozca a medida de coerción acusado de incurrir en violencia de género y agresión física contra su pareja. Mucha gente quizás criticó a Amelia, otros dicen que quizás ella pudiera tener razón. No sé, porque en los medios de Sin Filtro, no sé si tuviste una imagen que publicaron donde decían que una de las meseras había, había, ¿cómo es que se dice? Se habían dicho. Que había, parece que la llamaron, no sé, que había, pero el término. Ella era testigo. Ella era testigo y que ella había dicho, pero no es así que se dice cuando están ahí, que había sido como Amelia lo había dicho. O sea, si lo apresaron y se está hablando de medida de coerción, es porque alguna prueba tuvieron para retenerlo. Pero puede ser que no sea de ahí, justamente, puede ser que sea violencia doméstica. O sea, que eso fuera un reflejo, exactamente, un reflejo de lo que pasa en la casa. O es solamente para investigar y luego entonces también podría ser. Recuerda que ellos no lo van a apresar si no tienen alguna base para fundamentar el apresamiento, obviamente. Para mí, para mí, la chica por la que supuestamente se generó esta disputa y este problema, diciendo a ella que fue lo que dijo Amelia, ¡Ah, sí, fue lo que dijo Amelia! Le mojaron la mano. Bueno. A ella le dieron su par de peso para manejar la situación. Pero que... Eso es para mí. La información que subieron decía la mesera, no necesariamente, porque ella no era mesera. No, no, ella no era mesera. Ella estaba ahí, era disfrutando. Pero uno se pone a pensar de dónde, por ejemplo, saltan con la parte, ok, de que fue testigo y todo eso. Pero al final, quien debe salir a desmentir o a proporcionar el material suficiente para llegar a un veredicto es el establecimiento. Porque si no bien tengo entendido, si bien tengo entendido, tenía cámaras de seguridad. Entonces, esto es lo que todo el mundo se queda esperando. Y además de eso, por ejemplo, hemos visto que si la mesera, que si la mujer que él estaba bailando, pero nunca hemos visto una versión de él. Entonces, eso también nos preocupa porque al final la agredida fue, o la supuestamente agredida fue Amelia Alcántara, pero él nunca ha salido ni a defenderse, ni a desmentirlo, ni nada. Entonces, como que eso nos deja un poquito en el aire también. Pues, ellos fueron trasladados hacia el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Él, el Warner Taveras Taveras, el gallero, y junto con él, que se están haciendo coro entre ellos, Emilio López. Ay, godeándose. A los dos. Oh, separado, por separado. Sí, obviamente por separado, pero como los dos están enfrentando un caso similar y que se ha hecho público en esta semana, pues, ambos están acusados de violencia de género, agresión física contra las comunicadoras Amelia Alcántara y Tamara Martínez. Entonces, ambos fueron detenidos en el transcurso de este viernes y hasta alrededor de las 6.30 de hoy se encontraban todavía retenidos en la carcelita de la Unidad de Atención Integral a la violencia de género intrafamiliar y delitos sexuales de la avenida Rómulo Betancur. Pero, al parecer, ellos van a hacer esto rápido con ellos y ya, pues, a ellos lo enviaron al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Qué bueno que se está viendo, por lo menos, la acción de intervenir en situaciones como esta, porque muchas veces le dan como larga y se queda uno en el aire y no veo un resultado que aporte a que esto, pues, se vaya minimizando. Mira, al final, yo sé que más adelante vamos a hablar del tema de Tamara, pero me encantaría que si la realidad de Amelia es esa, ella también se liberara. Pero, bueno, no se ha atrevido porque ella ha mantenido su discurso. Lo que pasa es que cuando es así, porque no sabemos y no podemos especular, cuando es así, quizás la víctima no es que no se atreve a denunciarlo por lo que pueda pasar, sino que entiende que si va a salir de esa situación o si alguien va a intervenir, que no tenga directamente que ver con ella. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que las mujeres tienen hasta miedo de que el hombre tome represalia. Y quizás, aunque no sea necesariamente la situación, se ven o se piensan muchos escenarios. Así que lo ideal para uno también no verse como muy, muy definido como víctima, porque a nadie le gusta sentirse así, uno deja que las autoridades sean las que hagan el trabajo. El video de que un experimento social no es verdad. No fue ningún experimento social. Fue un problema de verdad. Y estoy haciendo este video porque me están chantajeando. Y el segundo video se hizo también por un chantaje. Guau, guau, la verdad que impresiona bastante. A nosotros nos impacta ver esta nueva cara de Tamara. Sí. Porque es que Tamara Martín es una mujer tan fuerte, con tanto carácter, que verla en esta situación es para tú saber que ciertamente está pasando por algo muy, muy delicado. A mí me impresionó de verdad sobremanera, pero escuchando las opiniones de gente, sus amigos cercanos, entendí que hace unos días no era realmente como ella lo quiso maquillar, sino que ciertamente ella estaba pasando, está pasando por violencia doméstica. ¿Por qué? Porque tú te cuestionas, tú dices, o sea, es cierto lo que está pasando. Y como conocemos el perfil de Tamara, tú puedes creer la segunda versión de que realmente era un experimento social. Entonces, luego verla con este video, porque es toda una trayectoria, con este video desenmascarándose, o sea, siendo ella desde lo más íntimo de su hogar. Débil, débil, se ve débil. Otra gente inclusive llorando y ella misma dice, no soporto a la gente que llora y trata de limpiarse la cara. De verdad que a mí me impresionó, me impresionó muchísimo. La madre de Tamara Martínez se comunicó en la mañana de hoy a la emisora Sol. A Sol 107. A Sol 107, entonces esto fue lo que dijo. La pareja sentimental de mi hija tiene ocho años maltratando a Tamara psicológica y físicamente, dándole golpe, quitándole todos sus bienes, todo. Y quitándola, porque Tamara se le murió su hija, nació y a los dos días murió. Ella entró en una depresión y comenzó a tomar, a beber. Y él se aprovechaba de eso y le daba pastillas, supuestamente porque ella no podía dormir, porque tenía de qué problema con el sueño. Pero era para dormir. Perdieron los cuatro óvulos de ella y ella compró un óvulo. Pero la niña, usted sabe que en este país eso no es legal. La niña salió a nombre de la venezolana que alquiló el vientre y de Emilio. Pues Emilio la extorsiona con eso de que le van a quitar la niña. Y así logró quitarle todos los bienes a ella, todos sus bienes, Emilio se lo quitó. Las dos oficinas, en los jardines del embajador, todo, todo, todo se lo quitó. Y antes le daba golpe, pero cada dos o tres meses. Pero ahora él le da golpe cada 20 días. De una manera, Emilio López es un monstruo, un monstruo. Es una bestia. O sea, mire, las últimas tres veces que le ha dado golpe, le dio un etrayón. Tengo fotos y tengo las conversaciones de ella. Le dio un etrayón que le rompió la uña del dedo grande del pie, esa vez. Y el día antes del cumpleaños de la niña, le dio otra golpea. Y ya el día del video que usted ve que ella llama, por primera vez llama al 911. Así me dio esa herramienta a mí, porque yo no tenía cómo ayudarla. Al principio yo lo que decía, que tú eres una sinvergüenza, que tú tienes que dejar a ese tipo, porque si ese tipo te maltrata y maltrata a tus hijos, ¿por qué tú estás con él? Pero la psiquiatra me dijo a mí que Tamara está enferma. Tamara está enferma y necesita ayuda. La psiquiatra me dijo, porque yo tuve que, yo tenía un tratamiento psiquiátrico, porque yo no puedo ver mi única hija. Que este tipo me la va a matar. Se la va a matar. Mire, le rompió el celular en la cabeza. Y yo no sé cómo el degrano ese celular en la cabeza de esa muchacha. El día que ella llamó al 911. No, no. Esa fue la golpea anterior a esa. Que fue un día antes del cumpleaños de Caeli. Y le desintaló el WhatsApp para que no hable con nadie. Hasta en el baño la vigila. Hasta en el baño. Cuando ella entra al baño, en el otro apartamento de ella había un pasillito. Y él se paraba en la ventana del baño a Caeli, a ver si hablaba con alguien. Mire, cuando él la estaba. El día que ella llamó al 911. Ella está viva. Porque usted sabe que cuando usted lo está. Usted no puede retirar. Ella tiraba. Ella movía los pies. Y se le pegó una patada a Emilio en su parte íntima. Y así él se priva. Y ella se puede. Se puede quitar. Porque él la tiró en la cama y la estaba. Y ella me llamó. Mami, me va a matar. Me va a matar. Mami, me va a matar. Pero por suerte. Por primera vez. Se llamó al 911. Yo también quiero pedirle algo al presidente Luis Abinader. Que me ayude a salvar la vida de mi hija. Por favor. Que no me deje que me mire mi hija. Es lo único que yo tengo. Por favor. Wow, Dios mío. Bueno, cara vemos. Y corazones no sabemos por qué. Por lo que describe la madre de Tamara. Tamara no es el perfil de este señor que vemos en medios de comunicación y hablando de derechos y hablando de una sociedad idiotizada y siendo aparentemente un ejemplo a seguir. Bueno, la madre de Tamara podemos decir que la ha liberado un poco porque pareciera que el miedo de Tamara era que el mundo supiera, que República Dominicana supiera que su hija es hija producto de un embarazo con vientre de alquiler. Lo dice la mamá. Entonces parece ser que la niña con quien nace o con quien aparentemente tiene su acto de nacimiento es con la venezolana que se utilizó su vientre de alquiler y de él. Sí, me parece ser que es con eso que la tiene chantajeada. De cierta manera su madre la está liberando ante esta situación. Ella dice, ¿por qué antes él le daba cada par de meses? No, señora, no es normal. Le puede dar cada un año y no debe hacerlo. Sí, o sea, ella lo dice de esa manera y mucha gente puede entenderlo como que cada par de meses. No, no es normal. No es normal. No puede darle ni siquiera cada un par de años porque eso no está bien. Y al final, Tamara, quizás en este momento en el que se ha logrado por primera vez verlo quizás tras las rejas y si es demostrable lo que se está diciendo, que este es el momento en el que ella pida ayuda. ¿Por qué? Porque al final ella está sumergida en una situación que no la deja ver más allá de lo que le puede pasar a su hija. Y si realmente ella compró un óvulo, como se dice, mi amor, eso es algo normal que hace cualquier madre que quiere tener un hijo y que eso no te hace menos madre, no te hace menos mujer. Y que si es así, entonces este es el momento en el que puedes aprovechar para liberar a tu hija de lo que se está viendo, de lo que está presenciando, de lo que vas a ver porque está expuesto en medios de comunicación y de lo que a ti te puede pasar. Porque al final la que necesita a su mamá es tu hija. La que necesita tener a alguien al lado es tu hija. Emilio es adulto, tu mamá es adulto, pero tu hija es una niña. Así que piensa más en eso y menos en lo que la gente va a decir sobre cómo nació esa niña. Te liberaste, ya con eso, con eso, Tamara. Ya no tiene por dónde aguantar. Mira, Tamara, mira, con eso te liberaste. Lo mejor de todo es que Emilio ya está en manos de las autoridades. Si las pruebas y todo lo que ya has reunido a través del tiempo, que me imagino como tu mamá ha expuesto en ese programa, también lo tiene también archivado por ahí. Exacto. Entonces, atención, Emilio López se jodió en dominicano. Si es verdad, Emilio López se jodió, lamentablemente, porque nosotros, señores, miremos en el espejo de Tamara. Y si usted, mujer comunicadora, como usted quiera, la mujer del barrio, la mujer, la empresaria, la que tiene todo el dinero del mundo por ahí, libérmonos de este tipo de hombres como Emilio López, libérmonos de los hombres que quieren tenerlo agarrado porque sí, porque ellos son los machos. Y pidan ayuda. ¿Cómo ustedes? Me entristece tanto. Es una película, esto es una película de terror. ¿Quién se lo podría imaginar? Pero una persona que tenga ese abuso y ese, creerse ese derecho de poder persuadir a otro ser humano y llevarlo a su escenario es feo. Porque es chantajeada, manipulada, maltratada, psicológica y físicamente. Y es restringida de un derecho como es ser libre, ser madre y tener una familia. Porque ella no tiene ninguna necesidad de hacerlo de esta manera, porque eso no es una necesidad, es un abuso. Miren, al final, lo bueno de todo esto es que Emilio y el gallero están donde tienen que estar. Como deberían estar otros, exacto. Donde están ambos. Esto es un ejemplo para usted, caballero, que si nos está viendo, a usted le puede subir la sangre para la cabeza y usted intenta golpear a una mujer, usted va a terminar como esos dos caballeros. Vamos a ver qué va a pasar con la medida de coerción. Con las investigaciones. Con las investigaciones y ojalá que con estos casos se haga justicia. Pero tú sabes de todo esto que me preocupa, que si ese es un porcentaje chiquitito de gente que tú entiendes que no debería de estar pasando por eso, ¿qué está pasando realmente con la sociedad, con la mujer, con los hogares en República Dominicana? Vamos a pensar un poco y ojalá que las autoridades se dediquen a orientar y a educar un poquito más. Gracias por ver el video.